Curios y Décimas presenta, Michelle Renaud hace impactante revelación a sus fans sobre su salud por medio de Instagram. Michelle Renaud se encuentra viviendo uno de sus mejores momentos, no solo en el ámbito profesional debutando en el cine con su próxima película Corazonada, sino también en lo personal con su relación con el actor chileno Matías Novoa, por lo que la actriz se ha mostrado más feliz que nunca. Michelle Renaud estuvo viviendo unas breves vacaciones con Matías Novoa en Nueva York, pero ya está de regreso en México según verificamos a través de sus redes sociales. La actriz tenía que volver para cumplir con un par de compromisos laborales, sin embargo, no todo en su vida son buenas noticias, ya que su salud no está del todo bien. Luego de haber pasado unos días de ensueño y haber tenido una romántica escapada junto a Matías Novoa en Nueva York, Michelle Renaud regresó a sus tierras mexicanas para seguir cumpliendo todos sus compromisos laborales. Sin embargo, reveló que se llevó una desagradable sorpresa que tiene que ver con su salud, una confesión que encendió las alarmas entre sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la actriz dio a conocer que tuvo que someterse a una revisión ocular por razones que ella misma desconoce y los resultados revelaron que la visión de uno de sus ojos es completamente nula, palabras que dejaron a muchos con la boca abierta, pues en medio de su romance surge esta inesperada noticia. Resulta que no veo con el ojo derecho, como siempre enfoco con los dos ojos, no me había dado cuenta, pero ahora me pusieron los lentes, lo veo todo y ya no voy a forzar mi vista ni voy a cansarla. Además, el sol me estaba quemando la retina, escribió Michelle al pie de una fotografía en la que se le ve usando lentes. Pese a que la noticia no ha sido fácil, Michelle ha preferido bromear sobre la situación, asegurando que a partir de ahora será una cuatro ojos, y les aconsejo a sus seguidores que se revisen con un especialista ante la más mínima molestia. Ahora tú dime, ¿has usado o usas alguna clase de anteojos? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video.